Conectate con nosotros. Contestador 5-254-2353 Grupo Generadores presenta su portal de contenidos Generadores TV con información de management empresarial, ventas, marketing, capital humano, capacitación, innovación, procesos y todo lo que sabemos que tu empresa necesita para crecer. Conducido por Juan Sosa Fernández. Conducido por Juan Sosa Fernández. Estas como siempre, ahora que estamos habituados con las columnas de Jorge también con Capital Humano que hoy lo vamos a tener también. Bueno, un gran saludo a Martín, Tincho, Estefano, la producción, Javier Martínez, buenas tardes. Vamos a pasar, hoy tenemos el programa de siempre, es una hora que como digo es tirano el tiempo, no nos acompaña. Quiero hacer un par de agradecimientos. El otro día estuve en una radio, me transportaron al pasado. Realmente Puentes de Luna, la organización de teatro, Matías Jafar me invitó a su programa antiguo. Me encantó porque yo no soy periodista y estoy haciendo un programa de radio y estaba en la radio del pasado. Días de Radio se llamaba la obra y la verdad que fueron divinos. El que está viendo las imágenes, el señor de Muñito y Saco Blanco, estuvo buenísimo y me hicieron reír muchísimo. Fui con la familia, así que la verdad que con Mariela, con las chicas, con mis socias Jasmín y Sofía. Así que bueno, muy contentos todos. Después un especial también agradecimiento a IDEA. Estuve otro día en el precoloquio de IDEA dando una conferencia, la máquina de hacer clientes que la vamos a transformar en libro, que ya estamos escribiendo el libro con eso y la verdad que fue muy bien. También la recepción divina, la gente muy expectante de todo lo que está pasando en el país, pero se relajaron y vieron todas las charlas de Seba Campanario, etcétera. Todo el equipo de Guillermo Grunval de la Escuela de Negocios de IDEA. Así que bueno, muchísimas, muchísimas gracias. Y hablando de IDEA, la semana que viene ya tenemos la Semana del Management, donde se van a tocar todo tipo de temas. La verdad que es el evento que es más grande del Management de la Argentina, al que no nos tenemos que perder. Así que bueno, estoy muy contento, mucha actividad. Y para no perder más tiempo, quiero pasar a la placa del número uno, el invitado del día, por favor. De la mano de los mejores, experiencias, aciertos y desaciertos de los empresarios número uno de nuestro país. Quiero presentarles a Domingo Esperanza, sede de New Mark Knife, Frank Argentina. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros, buenas tardes. A usted por la invitación. Por favor, antes de empezar, porque no quiero hacerlo al final, te voy a hacer el regalo de Helado de Daniel. Lo que pasa es que es muy gracioso porque Helado de Daniel es el helado de casa. Te puedo decir, sin repetir y sin soplar, la lista de los gustos. Muy bien, muy bien, muy bien. Qué grande. Sabés que, bueno, Daniel, más allá de trabajar con nosotros, va a nosotros a trabajar con él, somos, manejamos el marketing con la tribu creativa, una de nuestras empresas, es auspiciante del programa y hace, creo que dos programas estuvo Daniel Paradiso. Ah, mirá vos. El CEO y tuvimos una charla muy buena por su espíritu de emprendedor y cómo inició el negocio. Así que bueno. Yo vivo en Vicente López y de hace ya 10, 12 años tenemos en el celular y en varios lados más registrado el teléfono para cuando estamos yendo, volviendo, para cualquier evento. Y sí. Cae Helado de Daniel. Hay que estar ahí. Imagínate mis chicas, ¿no? Papá trabaja con Daniel. Yo vivo en Pilar, tenemos un par de laderías de Daniel en Pilar, así que los tenemos cautivos. Por favor, contanos un poquito qué... Pido mil disculpas. Jorge, buenas tardes. Porque te saludé antes, o sea, al principio dije la columna de Jorge, qué sé yo, pero ahora que estamos todos, para los que están mirando, porque Generadores TV, es la radio que se ve, tenemos imágenes en vivo, así que bueno, buenas tardes, Jorge. Un gusto estar compartiendo. Después vamos a hacer tu columna, obviamente, pero bueno, ya sabés, estamos en la mesa, mesa abierta, lo tenemos que exprimir al invitado. Ahora sí, disculpame, contanos un poquito, o sea, qué es la empresa y después vamos a ir construyendo la entrevista, pero digo, para que la gente que nos está escuchando y viendo entienda. Es una empresa global de servicios inmobiliarios para empresas, servicios inmobiliarios corporativos, estamos en la Argentina, en la Argentina lo que tenemos nosotros es una afiliación, representamos a la firma, a los ojos de los clientes es como si fuera la misma empresa, la única diferencia es que el capital es 100% argentino. Claro. La empresa está en la Argentina desde hace 7 años, nosotros tenemos 2 de los socios ya más de 30 años de profesión, somos arquitectos 2 y uno es administrador de empresas, y hace 7 años decidimos abrir esta empresa, yo había dirigido para América Latina a una empresa competidora durante muchos años, con lo cual tenía una red de oficinas en toda América Latina y lo que hicimos fue muchos de mis gerentes que estaban en ese momento en un proceso parecido al mío, 50, 40 y alguna cosa, medio cansados de reportar, llenar planillas, sumar muchas millas de aviones, etcétera, etcétera, decidimos abrir nuestro propio emprendimiento y lo decidimos hacer juntos, con lo cual es una red que tiene oficinas en 5 ciudades en Colombia, en Lima, en 7 ciudades en Chile, en Buenos Aires, Uruguay y Paraguay, Asunción y Montevideo, y en San Pablo y Rio de Janeiro. Y juntos firmamos un acuerdo con Newmark-Nightfranc, que le vinieron muy bien porque con una sola firma firmaban en 5 países, y la verdad que es una alianza estratégica que funciona muy bien. ¿Y ustedes trabajan, manejas Argentina con tus socios o también estás en la región? Argentina, Uruguay y Paraguay. Ah, eso te lo he preguntado. Por suerte, no tengo más responsabilidades regionales, reportamos todos a México, con lo cual encima hablamos todos en español y en portugués, está muy divertido. Digamos, nosotros tenemos básicamente nuestros clientes son empresas, que pueden ser empresas grandes o empresas pequeñas, pero empresas al fin, sean del sector industrial, del sector del comercio minorista o que tengan oficinas administrativas, y trabajamos en todo lo que representa el sector inmobiliario, en inversión, en alquileres, en mudanzas, compras, ventas, administración de activos, gestión de esos activos, valuaciones de los activos que van desde informar a la bolsa sobre los valores de los activos, sea la bolsa nuestra, la bolsa de Nueva York, o la que fuere. O sea, la empresa, digamos, madre, cotiza en bolsa de Nueva York. Nosotros cotizamos en el Nasdaq, pero además nosotros, a nuestros clientes, por ejemplo, las administradoras, las tres grandes administradores de shopping del país, cotizan uno en la bolsa de Santiago, el otro en la bolsa de París, y el otro en la bolsa de Nueva York, además de la bolsa de Buenos Aires. Entonces, a los tres les evaluamos todos los activos trimestralmente, e informamos a los accionistas el valor de cómo están las cosas, ahora tenemos un poquito más de trabajo que pensábamos. Un poquito, ¿no? Un poquito más. Por lo menos que dar más explicaciones por el mismo precio. Y también podemos trabajar en la relocalización de empresas, o en el análisis estratégico. Tuvimos en los primeros años algo que es lo que más nos atrae a nosotros, pero que en la Argentina es muy difícil de hacer, que es participar en M&A, que es participar en la compra o en la incorporación de capital en empresas argentinas. Hubieron algunas, no muchas, con la famosa llegada de la lluvia de inversiones, pero hubo bastante más de lo que se piensa en el sector inmobiliario. O sea, hubo mucho dinero de afuera que vino en el sector inmobiliario. Mucho pudo haber sido de argentinos que lo trajeron a través de alguna plataforma existente y otros de fondos de inversión. Y cuando estaba realmente analizando seriamente la ola más grande de fondos de inversión de erradicarse en la Argentina, que fue, les diría, febrero o marzo del año pasado, en mayo empezaron los tumbos y automáticamente pusieron el pie en el freno. En agosto simplemente venían a comer achuras y parrillada. Y encima ahora se están haciendo todos veganos, con lo cual ni siquiera eso. Pero, nada, estamos muy activos. El mercado está muy complicado, pero estamos muy activos. Sí, ahí contame, antes de seguir con lo que es el recorrido de esta compañía, porque tenés mil servicios, estuve leyendo de ustedes, y la verdad que dan muchísimos servicios. Muchos servicios, sí. Que eso es lo interesante, ¿no? Cómo diversificar dentro del mismo negocio y decir, bueno, no solamente me dedico a la compra y venta y alquiler, sino que desde la evaluación, todo esto, la cantidad de servicios que ustedes dan es muy interesante, pero contame un poquito de Domingo Esperanza, porque estaba leyendo que en el 94 dirigías VHN Inmobiliaria, o sea, ¿estuviste, como sos arquitecto, estuviste dirigiendo construcción también, o siempre te dedicaste al rubro inmobiliario? Yo soy arquitecto de familia de arquitectos y tuve una empresa, me incorporé a la empresa familiar, después armé una empresa, no empresa constructora, pero sí una empresa de desarrollo de proyectos. Hicimos bastantes proyectos residenciales y teníamos un estudio de arquitectura que hacía obras, algunos por encargo, concursos o lo que fuere, hasta el año, te diría, hasta el año 2000, cuando por un accidente del destino me hago amigo de un economista que cuando estoy tomando café, de verdad fue así, cuando estoy tomando café, me llamaron de buzar en Hamilton para hacer un trabajo en Uruguay, sobre la reestructuración del Estado uruguayo, a mí me tocaba analizar la parte inmobiliaria, o la parte de los activos fijos del Estado uruguayo, fue durante un año, con idas y vueltas, una experiencia divertida, yo tenía 29 años, y esta persona que terminó siendo amigo mío, muy amigo mío, estábamos tomando café en la casa porque tenía un problema en su casa, o sea, de reglamento, de copropiedad, quería ver si era verdad o bien estafado, lo llama a quien era Ministro de Economía en ese momento, y le dice, acabo de echar a la Presidente del Banco Hipotecario, que era del INAH, asumís vos la semana que viene, prepárate. Me mire y me dice, bueno, estás adentro. Digo, no, yo funcionario público no hay chance, yo vengo de muchos años de tradición universitaria, y en mi tradición universitaria, en los 80 había militado muy fuertemente en el alfonsinismo, y había sido Secretario General del Centro de Estudiantes, primer consejero estudiantil después de la normalización universitaria, después de 20 años. Y ya te habías curtido en lo que es política, un servicio público, pero desde la universidad. Y además Menem no era claramente la persona que a mí me representaba, ni mucho menos, entonces era como una cosa de, mirá, yo no soy menemista, bla, bla, bla. Y me miró y me dijo, a ver, te van a pagar para aprender. Serías un, me dijo otra palabra, pero serías un tonto, si no aceptaras. Además, tenés algunas cualidades que para mí son muy valiosas, y es que trabajás, sos inteligente, inquieto, y sos honesto, que son tres condiciones para trabajar en mi equipo. Y en un equipo fuimos solo siete, fuimos por seis meses, porque ahí era, a Pilo Bordón iba en contra de Menem en la elección, dijeron, el desafío es poner en marcha el banco otra vez y que empiece a haber barrios. La verdad que fueron tantas las horas que trabajamos, de tanta la pasión, porque cuando vos entras a un lugar como esos, o te frustrás porque no se puede hacer nada, o cuando el equipo, y tenés soporte del equipo que va, y la economía te acompaña y demás, es tan excitante, porque lo que vos ves es una escala que no ves ni siquiera en la facultad, en los proyectos utópicos de la facultad. Pensá que nosotros teníamos, cuando yo entro al banco, había 12.000 viviendas paralizadas en todo el país, solamente de los planes reactivación de la década del 80, de la época de Aníbal Reinaldo, que se había devorado la hiper y nadie sabía para qué la va a arrancar, estaban los planes TIABIS, el banco estaba de vuelta arrancando, había empezado el plan de convertibilidad, había como cierta euforia consumista en la Argentina, producto del frenazo de la inflación, y que un dólar y un peso lo habíamos ficcionado uno a uno, y todavía no había empezado el festival de créditos, y ahí empezamos a delinearla con muchas personas que hoy están dando vuelta en las distintas mesas, unos que están hoy con el nuevo ministro, y con el viejo ministro de Economía, y otros que están con la oposición, pero que le tiran bastantes flores también, desde Guillermo Nielsen, la CUNSA y compañía, todos en ese momento, algunos un poco más grandes que yo, pero generacionalmente estábamos trabajando en el mismo proyecto, con la Bolsa, con la Unión Argentina de la Construcción y la Cámara de la Construcción, bueno, hicimos un pacto gigantesco, que fue un pacto, por un lado, de desregulación y reactivación de la industria de la construcción, y la de securitización de hipotecas, se aprobó la ley 24.441, que es la ley que instituye los fideicomisos financieros, la ley que genera la securitización, donde utilización de hipotecas, permitió que en dos años, pese al tequila, estábamos emitiendo, nosotros, el banco hipotecario en ese momento, daba más de 10.000 préstamos mes hipotecarios, y teníamos el mejor market share del mercado, pero ni de cerca llegábamos al 31, 32%, o sea, ahí estaban, ni de cerca al 50%. Lo que pasa es que vos estás integrando un equipo que tomabas una determinación o algo y impactaba en la nación, era algo, por eso decís, el proyecto más utópico de la facultad, imagínense lo que quieran y tráiganme una experiencia de trabajo práctico, la estabas teniendo en vivo. Nos quedamos seis años, fuimos seis meses, en las elecciones nos íbamos todos a casa, y me acuerdo que Menem dijo, ustedes se quedan, y digo, no, Menem sabía él personalmente que yo no lo había votado nunca, pero el Arqui es de River, decía, como, quédense, no rompan, lo están haciendo bien, no pasa nada. No pasa nada. Y nada, fue una experiencia realmente espectacular, y participé hasta un año después de la privatización del banco, que me fui, de todo lo que se les ocurra, hasta me invitaron a dar clases en Harvard, y quien me invitó fue Michael Porter. Claro. ¿Entendés? Yo a los 32 años, sentado con Michael Porter, que me enseñaba cómo tenía que dar mi charla, porque iba a estar frente a un montón de empresarios, en Harvard, y en el MIT, dando una charla, diciendo, la vas a dar en otro idioma, es complicado, bla, 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 nada, cosas que te pasan, ¿viste? Claro, claro, en un momento me sentía Selig, subaste millas de... Me sentía Selig, en un momento, estaba en el lugar ese, y vos no sabías ni bien por qué. Millas de experiencia. Millas de experiencia, absolutamente. Después, una empresa, en el, fines del 2000, una empresa, americana, que hoy es competencia, digamos, de Newmark, quiso abrir en Argentina, y me contrató a mí como CEO, y la abrí de cero, o sea, de hecho, cuando me desvinculé de la empresa, al año me di cuenta, que había que renovar los... Me había recibido un mail de Nick, que tenía que renovar los dominios, estaba en mi nombre, porque no había, no había ni entidad legal. Estaba yo registrado en el IGJ, que fue lo que pasó en BH Inmobiliaria, por años figuraba yo, cuando tiraba su gnosis, figuraba yo como director. Entonces iba así a los trámites, pero no me daban de baja, bueno, esas cosas que pasan en la Argentina. Sí, sí, sí. Y abrí Cushman & Wakefield, que es la empresa esta, una empresa de 250 empleados, en la Argentina, ya tiene 21 años de historia. Pero arrancaste de cero. En mi casa. Sí. En mi casa, en mi casa, en mi casa, en mi casa. Era la época del Dial-Up, con lo cual, para bajar los mails, yo tenía un Yahoo.com, era así, era todo horrible. Wall. Sí, de hecho, AOL, que acababa de abrir, hizo un evento gigantesco, contrató una función especial, para todos los invitados, en, una función especial en El Colón. En El Colón. Y, AOL, y regaló con el diario del domingo, Clarín Nación, un CD para que te bajes en la aplicación, para poder entrar. Y, una de las competencias, que era UUnet, cerró los miserables, en el Opera, y eran clientes nuestros, entonces, yo fui con un montón de gente, al Opera, era otra época, definitivamente. Era una época donde explotaban, digamos, las .com, también me explotaron después. Sí, sí, pero bueno, nos tocó campear el 2001, 2002, y salimos bastante bien, bastante airosos, y se armó un buen equipo ahí. Y en el 2005, después de estar mucho tiempo, vivía prácticamente en San Pablo, y arriba del avión, era una cosa muy desgastante, decidí hacer mi propio emprendimiento, y bueno, tuve algunos socios en el medio, y acá estamos. Y acá estamos. Dame un segundito, por favor, le voy a pedir a los chicos, por favor, la plaquita de herramientas, así vamos con Jorge Dinari, Capital Humano, por favor. Estar informado, no es suficiente para tomar decisiones efectivas, ya llega. ¿Cómo lo hago? Tomá nota, herramientas y consejos reales para empresas en tiempos turbulentos. Los eventos. Jorge Dinari, buenas tardes, nuevamente. Buenas tardes, Juan, ¿cómo estás? Ya es la tercera, que te saludo hoy. Sí, nos saludamos mucho. Estamos muy cariñosos. En la columna del día de hoy, por favor, ¿cuál es el tema? Capital Humano, ¿y por dónde pasamos? Y pasamos por liderazgo. Liderazgo, buenísimo. Vamos a hablar un poquitito con herramientas de cómo empezar a liderar equipos, y se habla mucho de competitividad, muchísima competitividad, y cada vez más, y lo escuchamos en todos los rincones, y es clave para que las empresas tengan mejor competitividad el liderazgo de su gente, que el jefe sea jefe, digo yo, y no que lidere por olfato, sino que tenga una estrategia de liderazgo. Hay muchísima información, se puede leer libros enteros sobre liderazgo y distintas estrategias y demás, pero básicamente la idea hoy es hablar de cinco tips muy cortitos y muy claros que hacen, digamos, que habilitan a la persona a empezar a ejercer ciertas funciones de liderazgo bien cercana a la gente, bien cercana a la empresa. Habría que intentar cuantificar cuánto modifica en la venta o cuánto modifica a la hora de hacer los números la actitud del líder, la actitud del que dirige. Nosotros siempre decimos que lo que no se mide no se cambia y lo que no se cambia claramente no se modifica, con lo cual habría que armar algún tipo de estrategia para poder medir eso. Cambio mi actitud de liderazgo, cómo la cambio y cómo hago que eso influya en la venta o influya en la gestión diaria. Siempre ponemos como parámetros de medición a la parte de ventas, pero como dijimos un par de programas atrás, qué sucede cuando medimos la eficiencia de las cobranzas, por qué no ponerle una meta a la gente de administración y medirla también. Todos los estamentos de la compañía tienen que estar medidos y tienen que tener una meta. Entonces, si medimos justamente y no hablando de ventas nada más, vamos a entender cómo el liderazgo está funcionando y los recursos humanos por supuesto también. Y ahí tenemos dos cosas, porque nosotros hablamos mucho con dueños de empresas y los dueños de empresas a veces no se preguntan a sí mismos cómo estoy liderando, qué estoy haciendo, qué estoy dejando de hacer. Es como que la autoevaluación siempre queda para otro momento. Entonces, yo hablaba de cinco tips que los marco muy cortitos. Uno es que el líder tiene que ser manager, esto es acercarse a la gente y preguntarle qué herramientas necesita, qué les está pasando, qué les falta, básicamente. La segunda es fijar objetivos no solamente para el equipo, sino fijar objetivos para uno mismo, como jefe, como líder. El tercero es asignar tareas, que creo que es la que hacen más fácil todos, reparten tareas y después, bueno, que cada uno se arregle. La cuarta es hablar de los propios objetivos y de uno mismo, esto es acercarse a la gente desde lo que uno es y no necesariamente desde la posición de jefe como era el jefe antiguo. Y la quinta y la más difícil de todas es brindar herramientas, esto es acercarse a las personas y ver realmente qué necesitan en el día a día para poder cumplir con las tareas y los objetivos que les puse o que les asigné. Indefectiblemente el tema de procesos justamente es lo que nos ayuda a poder implementar y medir y es lo que más carecen las compañías últimamente. de todos los dueños de compañías que vamos viendo estamos viendo sí, sabemos de estos temas, hacemos esto pero no lo tienen formalmente bajado a procesos como una herramienta para su personal y no solamente hablando de ventas por supuesto como nos ha pasado con el mentoring de Capital Humano con los programas de management que estamos implementando. Entonces digo cuán interesante es entender que con procesos y que las herramientas es la mejor capacitación que le podemos dar a nuestra gente para poder medir y cambiar obviamente. Y una de las cosas que charlando de esto el otro día decíamos bueno ¿cuánto miran los jefes su propia gestión? ¿cuánto mira el dueño de una empresa lo que va haciendo más allá de medir los indicadores de las distintas áreas y recibir esa información y por ahí tomar una decisión? ¿cómo hago? que por ahí es un tema que queda para otra columna para otro día pero ¿cómo hago para empezar a medir mi propia gestión y mi propia forma de trabajar y de hacer las cosas mi propio liderazgo? que se trabaja mucho desde el coaching se trabaja mucho desde la auto evaluación se trabaja mucho sobre la mirada del otro sobre el feedback 360 bueno hay un montón de herramientas para trabajar pero hay algunas muy sencillas y que si una persona tiene ganas las puede hacer todas las noches con 5 o 6 preguntas muy fáciles que bueno las dejamos para la columna que viene si se quiere está buenísimo porque brindar herramientas ¿cómo miden ustedes en su compañía qué procesos realmente tenés formales y cuáles no? podemos decir tal vez tengo procesos comerciales formales o no y tal vez mirá para todo lo que están hablando no tenemos medido la eficiencia de cobranza administración de logística bueno tal vez en tu caso la logística no es muy compleja la logística a veces en eventos y ese tipo de cosas pero es más lo tomamos como una acción de marketing piensen nuestra empresa es una empresa de servicio profesional de mucha carga intensiva si querés en las tareas de soporte al equipo de ventas es como si fuera una empresa casi como una agencia de publicidad que tenés la parte de cuentas y la parte creativa la parte creativa serían los brokers en nuestro caso y la parte de cuentas no es la parte de administración específicamente que es más simple nosotros tenemos procesos bastante bastante instrumentados es muy difícil que los brokers cumplan los procesos hay procesos tan simples como llevar adelante el pipeline actualizarlo y el CRM y cumplir con los KPIs que se fijan previos y demás le molesta que se los hagas cumplir sobre todo porque además tenés perfiles muy diferentes tenés perfiles de personas que siguen dos proyectos por año muy grandes y los que atienden y hacen el tipo que caza rinocerontes y el tipo que caza palomas entonces tira 12.000 tiros por día banda con perdigonazos y ese siente que está todo el día feliz en un contexto como este caza dos riones viejos entonces se frustra estamos en una discusión bastante seria si salir del régimen de comisión agresivo y pasar a un régimen de muy buen sueldo para que estén todos en paz y un bono discrecional en función de su performance el problema que tienen las comisiones es que después de un año muy bueno cualquier cosa que hagan les va a parecer malo y se deprime el broker porque no hace lo mismo que el año pasado porque no gana lo mismo que el año pasado claro lo mide en hacer en hacerlo como el cazador se da vuelta abre, mira y se viene el invierno tengo dos codornices tres liebres tengo que salir a cazar porque viene la nieve no son tan formales no pueden armar su budget de hecho los budget los armamos los más viejos le decimos vos este año vas a hacer tanto pues yo veo como venís en tu proyección y venís así asado como fuere y ahí estamos eso respecto de la parte de fuerza de ventas que por otro lado además del reporte local tenemos un reporte regional y en el reporte regional también medimos porque hay cuentas que las manejamos regionalmente después de toda la parte administrativa tenemos un ERP es súper rígido sigue normas estándares y homogeneizamos el P&L de la compañía regionalmente entonces eso está como muy organizado muy organizado realmente lo más complejo de hacer es cómo lograr que los equipos de ventas entiendan la importancia de seguir y cumpliendo las métricas y ir midiéndose ellos mismos o sea les cuesta mucho autovaluarse no nos pasa en nuestra empresa le pasa en nuestra industria claro es más general si se quiere si es más general tiene que ver de dónde venimos históricamente quién era bróker inmobiliario el hijo vago de una familia Patricia claro o tenía un hermano juez que remataba propiedades entonces le dijo al hermano che vos que estás medio del pedo la vida además de vivir de renta ponete una inmobiliaria que sacamos los remates años 1890 1904 esa época de ahí surgen las primeras inmobiliarias en Argentina hoy las más sofisticadas tenés dos tipos de personas los nuestros son analistas financieros porque tienen que saber hacer flujos de fondos descontados atender distintas juntarse con equipos multidisciplinarios entender cuál es el consumo energético qué es más eficiente qué planta y qué tipo de arquitectura se puede utilizar en ese layout para el tipo de organización al que trabajan trabajás con equipos de change management trabajás es bastante más complejo no es te muestro una oficina venir a alquilar y te cobro la cometa no eso quería después preguntarte justamente por todos los servicios que ustedes dan es muy complicado en el buen sentido lo digo complicado no no pero aparte por todo lo que abarcas no es solamente le alquilo un galpón gigante a una empresa que quiere armar una planta industrial a veces te toca esa suerte y te ganaste un montón de guita con poco trabajo pero no es lo normal no es lo normal así que bueno Jorge ahora vamos a la tanda y después seguimos y así damos un cierre a tu columna y la recibimos a Mavi por favor vamos con la placa de la tanda gracias enseguida volvemos con más información Generadores TV Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad y la mejor información OnFed La primera cadena de gimnasios low cost premium de la Argentina www.onfed.com.ar Ay, pero que tarde que se me hizo me tengo que apurar porque si no no llego no llego no llego No, pero seguro qué problema eh, bueno vamos a encontrar una solución bancame ahí que en dos minutos estoy con vos Bueno, vos ahora te tenés que ir Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora cuando llegue a casa te llamo Tres de cada diez muertos en el tránsito son peatones Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina respetando los semáforos Allí todos los vehículos deben darte prioridad Luchemos por la vida Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar Conectate con nosotros facebook.com barra Ecomedios 1220 Hacer crecer tu empresa es más fácil estando informado sabemos lo que tu empresa necesita seguimos escuchando Generadores TV Estrenando No, estrenando no ya lo estrené otro día el paso para las chicas de la agencia que están ahí también para Jazmín y Sofía que me desafían a ver si lo voy a hacer otra vez lo sigo haciendo Jorge repasemos para redondear y pasar con las herramientas de marketing del día ¿Qué nos dejas como los tips a repasar para hacer tarea del hogar? Básicamente la idea es pensar cómo podemos influir en las personas para lograr ciertos objetivos Los cinco pasos serían desde el punto de vista del liderazgo el ser manager esto es acercarse a la gente estar cerca de las personas el ponerles claros objetivos esto es una definición de objetivo no tiene que ser cuantificable y alcanzable en el tiempo con un plazo establecido asignar tareas que eso es lo que todo el mundo hace pero no necesariamente con los objetivos puestos ni con el acercamiento anterior que debería haber habido para acercarse el cuarto punto sería hablar de los temas personales y mostrarle los objetivos personales esto de acercarse a la gente desde la realidad de cada uno y por último brindar herramientas que es un poco lo que intentamos hacer con estas columnas ¿no? Muy bien Bueno, muchísimas gracias obviamente te quedas en la mesa Domingo vos también lo que quieras plantear y preguntar le damos y ahora tenemos que absorber la experiencia de Mavi Mavi, buenas tardes Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos Mavi Pérez la que trae herramientas de marketing y comunicación y las cuelgan ¿dónde? Generadores.tv Bueno, muchas gracias Mavi No, por favor ¿Qué nos trajiste hoy? Les cuento hoy es casi una novedad salió hace muy, muy, muy poquito dos semanas es súper nueva esta herramienta se llama ¿No será la de Facebook? Es esa Para ahí Ah, mirá No, quiero decir que te la dije antes de entrar ¿Cuán nueva? Casi Bueno, sí es realmente una herramienta muy, muy nuevita se llama Create Studio es una herramienta de Facebook que lo que permite es finalmente poder programar en Instagram que es algo que todos los que trabajamos en el mundo digital veníamos pidiendo hace mucho tiempo como no sé no sé si saben en Instagram hasta el momento no se podía programar desde ninguna aplicación directamente teníamos que ingresar incluso desde nuestro celular desde tu propio celular sí no se podía ni siquiera desde una computadora así que finalmente Marc la semana pasada se puso las pilas y diseñó Marc un amigo diseñó esta nueva sección es lo que ahí están viendo para los que estén viendo desde la compu la verdad que la herramienta ya funcionaba para Facebook para poder programar subir ver métricas monitorear todo lo que tiene que ver con la parte de hashtags y ahora también se puede subir no solo contenido a la parte del feed que sería lo primero que vemos apenas ingresamos a Instagram sino también a las stories y algo más nuevo todavía que es a la parte de Instagram TV cuando ingresamos nos abre como si fuese un calendario para aquellos que hayan utilizado algún tipo de herramienta de programación al estilo Hotsuite eso te iba a preguntar ¿lo podés usar a través de Hotsuite también? no esto es aparte o sea no vincula con Hotsuite no vincula con Hotsuite exacto esta herramienta y me adelanto a la pregunta mágica no decilo decilo Mavi ¿es gratis? es gratis a diferencia de Hotsuite que tiene costo esta herramienta tanto para Facebook como para Instagram es gratuita Domingo disculpa el tema de la pregunta mágica es porque todas las herramientas que brindamos tratamos de que sean gratis las colgamos en general hay una versión gratuita de Hotsuite podés hacer poco pero hay exacto y tiene limitada la cantidad de cuentas otra de los beneficios de esta aplicación es que no tiene límite en la cantidad de cuentas de Instagram que se puedan administrar por lo tanto que para la parte de communities es sumamente útil si no tienes que tener 36 gmails exactamente e incluso dentro de los celulares para los que son communities tienen un límite más de 5 cuentas de Instagram abiertas no se puede tener entonces la verdad que esto facilita muchísimo el único requisito que tiene es tener vinculada la cuenta de Instagram como un perfil de empresa o un perfil profesional a una fanpage de Facebook pero es nada más y para quienes ya tienen su propia página de empresa de negocio o lo que fuese es sumamente fácil ingresar y tocar un botón así que bueno los invito a que la chequeen que la investiguen y la disfrutemos y la disfruten también estás viendo en Facebook se empieza a verla cuando modifican o cuando alguien cambia una historia también la ves en Facebook o sea replica exacto replica la interacción entre Facebook en Instagram también se va replicando así que bueno Mavi como siempre nos quedamos y ahora podemos atacar a Domingo a ver cómo prospectas cómo hace marketing dale ahí vamos a atacarlo que vos sabés de marketing así que dale no sé si es de marketing somos una empresa que esto es como las empresas de cosméticos termina siendo empresa de marketing por eso justamente y hasta diste el ejemplo antes de los brokers con la agencia publicitar de cuentas y los creativos así que ¿cómo prospectan ustedes? porque es al tener negocios internacionales o negocios industriales o plantas hay de todo es muy variado en realidad el punto es así digamos tenés como distintos canales nosotros yo te digo dónde gastamos más y de dónde tenemos mejor resultado que son dos cosas muy distintas medios gráficos es más en algunas cosas medios muy especializados que es awareness puro o sea se publican propiedades pero no no se genera ningún lead por ahí tenemos sí mucha presencia en los portales de propiedades los portales de propiedades no solamente colgas las propiedades sino que haces acciones específicas las vínculas al CRM hacemos acciones de emailing el emailing te diría el 90% de nuestros leads vienen por ahí la base de datos es propia se actualiza todo el tiempo hay un equipo de gente que trabaja sobre específicamente sobre eso disculpame esto es un B2B porque estás vendiendo es todo B2B y es una venta consultiva interesante porque vos decís bueno viene una industria necesita un edificio o alguien necesita una planta industrial y ustedes lo dan pero es muy importante lo que hagas decir cuando en la mayoría de los empresarios le huyen al mail le dicen no se envía más mail cuando lo haces profesionalizado cuando medís los resultados cuando tenés una base de datos propia cualificada o sea el mail sigue sirviendo señores a mi fanpage me siguen las amigas mis hijas los CEOs de una empresa no me van a seguir en la fanpage me va a seguir el community que no tiene ni idea ni que hago no sigue para nada me sirve simplemente para que para que todo el crecimiento orgánico que pueda tener dentro de SEO me funcione bien básicamente va por ahí si es muy importante para nosotros la base de datos pensá que vos no vas a lograr cerrar algún acuerdo regional haciendo email marketing de una propiedad que vendo acá a la vuelta no si vas a lograr difundiendo conocimiento difundiendo nuestros informes de mercado entonces nosotros tenemos ciertos hitos y donde si se hace mucho hincapié es en eventos nosotros organizamos eventos propios y desde cosas simples como puede ser un desayuno específico acabamos lanzamos el jueves el resultado al juez que viene todavía no sale lo lanzamos simultáneamente en varias plataformas en una asociación que hicimos con el diario de la nación sacamos un content lab que es las viejas pulinotas bastante mejor y más solicitadas pero al mismo tiempo lo replicamos en redes y en un en un en un stand y en una presencia institucional en la expo real estate en el Hilton todo eso el jueves el resultado de una encuesta que le hicimos a 100 CEOs CFOs y directores de real estate de las principales ocupantes de edificios de la ciudad que van desde la cosa más simple si ocupan uno o dos edificios si tienen uno o cien o quinientos empleados etcétera 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 cuáles son sus principales preocupaciones etcétera y a los distintos ocupantes saber si se va a desocupar más espacios si no se va a desocupar etcétera etcétera tratamos de hacer ese tipo de investigaciones que no tengan que ver con el el minuto exacto de la coyuntura porque si no están muy sesgadas y no te sirven para nada por otro lado haces investigación de coyuntura más específico es qué sé yo cinco edificios los cinco edificios más caros de la ciudad ves quiénes están alquilándolos para saber si aguantan o no aguantan con su economía si está especificado o dolarizada la devaluación y pueden afrontar el alquiler de septiembre al precio que está pactado o si van a empezar a ver algún nivel de renegociación y conflicto entre el propietario y el locatario digo para poner como las distintas esferas las distintas esferas hay indicadores tenemos un índice de indicadores varios de ocupación precios stock vacancia volumen absorción demanda etcétera que los medimos en el sector industrial en el sector oficinas trimestralmente y trimestralmente se publican eso sí les llegan a ochenta y pico de mil personas y hacemos distintas pruebas hacemos test y vi test para ver cuál gusta más hacemos lo que fuere ponemos landing para que se inscriban y se inscriben igual o sea la gente deja sus datos para tener el informe eso para ver si el informe simplemente lo tienen porque lo tienen o si el informe es algo que les guste tener aleatoriamente algunos dejamos de recibir se los dejamos de mandar y le mandamos un mail te gustó el informe y te dicen no, no lo recibí de hecho estaba preocupado que no me lo habían mandado otros ni siquiera te responden pero te das cuenta entonces vamos un poco segmentando la base es muy muy dinámico intentamos no tener todas las semanas dos envíos de mailing de distintas propiedades porque la gente se empieza a desuscribir nunca compramos una base de datos ninguna si hacemos alianzas con o hacemos co-branding con o con algunas cámaras o con universidades con IDEA con LAMSAM etcétera etcétera son muy volteras pero a veces lo hacemos porque pueden sumarle o sea que ellos difundan gratuitamente nuestro informe de mercado aporta valor tanto para ellos vos formás base de datos y con una buena estrategia ni siquiera de la forma porque le envían ellos puede ser no te dejan que era lo que yo pretendía hacer entonces pero no importa pero después te contactan porque igual ya estamos todos el reporte está el mail abajo de a quien contactar entre eso Linkedin y lo que fue exactamente si somos muy activos en Linkedin no tenemos Instagram no tenemos Twitter no es nuestro público o sea el Twitter lo usamos a veces para cuando alguna cosa como algún una sola vez lo usé cuando un funcionario público nos pidió un trabajo yo le dije que se lo donábamos dijo lo tengo que pagar pagó la mitad de lo que teníamos que nosotros habíamos pretendido pero dijo más no puedo pagarlo es ok a los 8 meses de haber emitido la factura no pagó era muy tuitero el muchacho cuando era funcionario lo arrobé a los 48 horas no pagaron entonces dije el poder de Twitter es realmente eficiente yo me acabo de perder el saludo de un ex funcionario público el destino hizo que hace pocos meses este muchacho abriera con su hermano otra empresa y nos contrataron igual y nos pagaron no se si se acordaba que yo era yo el pelado tuitero el pelado tuitero o como fue pero no se deben hacer esas cosas no se deben hacer y mucho menos de un asiento como el mío tengo una consulta justamente recién hablabas de oficinas edificios comerciales o corporativos viste todo este boom de los co-working de los WeWork HIT Regus y etc va Regus en todo el mundo pero en Argentina se utiliza mucho ¿cómo ustedes participan en ese tipo? ¿tiene un crecimiento o tiene web marketing y uno lo escucha permanentemente? son datos de la realidad o vienen creciendo vienen creciendo muy fuerte WeWork con los contratos que ya tiene celebrados es el ocupante más grande de la ciudad después no público o sea la empresa privada que más metros ocupa en la ciudad es la empresa privada que más metros ocupa en New York en Londres en San Francisco o sea no es un tema menor no es la única pero es líder hoy es líder puede ser por moda puede ser por capital por patrimonio pero hoy es líder para mí es un dato interesante del mercado cambia bastante en algunos aspectos el paradigma porque es un inquilino pero al mismo tiempo es un propietario entonces los propietarios tienen están seducidos porque tienen un inquilino que se transforma automáticamente en competencia de sus otros edificios entonces ¿cómo se arbitre eso para que sea una competencia que funcione mejor el mercado y no que se empieza a cartelizar es uno de los desafíos no en la Argentina sino en general me refiero y por otro lado rompe con algunos paradigmas que existían antes de que cada uno quiere su empresa quiere su oficina del modo que que lo quiere esto es como quiero mi auto quiero mi departamento quiero mi oficina hoy esos son temas que no están lo hemos lo hemos transitado en nuestra propia empresa o sea estamos justamente nos pasó eso a ver les son las preguntas tenemos la conexión telefónica está bueno les pido disculpas acabamos ahí cerrando si querés ponernos la placa de la conexión y vamos con con Nicolás Conexión directa Buenas tardes Nico Jiménez CEO de Blending ¿cómo te va? Buenas tardes ¿cómo están? acá bien te escuchamos te escuchamos perfecto ¿vos nos escuchás bien? sí sí yo excelente bueno muchas gracias Nicolás por sumarte y bueno cortar tu vida como siempre les digo a todos los que hablan por teléfono con nosotros cortaron en algún momento lo estamos interrumpiendo de estos días tan complicados así que muchísimas gracias por donarnos amablemente tu tiempo muchas gracias a ustedes también por el espacio está bueno también en estos días donde todo la conjuntura y saber qué va a pasar mañana pensar en algunos problemas y temas como la educación y empezar a pensar en el mediano plazo o en los problemas más estructurales que capaz tenemos en los países que a veces pasan de largo ¿viste? exactamente creo que me puedo estar re equivocando al aire pero ¿conocés a Adeleño Emiliano Marquioli? sí sí lo conozco lo conozco a Emiliano es mi socio empezando recién con la empresa claro claro por eso es mi socio y me sonaba tu compañía y bueno nosotros armamos este programa Generadores TV es parte de un de grupos generadores que Adeleño es parte de grupos generadores y armamos un grupo empresario bueno y de servicios profesionales y bueno este programa es para generar contenido justo en el mundo PYME emprendedor así que bueno te voy a mandar saludos de tu parte seguro después sí un genio Emiliano la verdad un número uno y con lo que él nos enseñó nosotros la verdad fue la primera compañía que hago y casi que el primer laburo que tuve y con muchas técnicas excepto que él nos dejó al principio es que crecimos como hasta ahora así que le doy un agradecimiento enorme Emiliano lo voy a llamar bueno bueno dale dale con todo gusto y bueno estamos en el camino hemos saltado a grupos generadores que tiene un par de empresas cuatro empresas de servicios profesionales pero no es para hablar de nosotros el programa sino que después hablamos en privado pero me sonaba tu nombre tu apellido dije es Nico Jiménez que siempre decía Nico de Blending Nico de Blending pero me digo no me puedo estar equivocando pero bueno quería estar seguro simplemente de eso contar un poquito para la gente nosotros tenemos transmitimos en vivo estamos pasando imágenes al margen del audio pasamos video transmitimos en vivo por el real streaming y después este link lo vamos a viralizar así que estamos viendo imágenes de la plataforma pero contanos un poquito para el oyente que es Blending y en qué están y el tema del me encantó el querés saber lo que está haciendo tu hijo en el jardín también está buenísimo bueno nosotros de ese lado con Blending digamos tenemos una propuesta de valor doble por un lado digamos la mayoría quizás de los docentes o la gente que nos conoce son padres o madres con chicos en edad escolar y ellos conocen Blending como una aplicación que vos descargas en el teléfono y en un formato digamos de un feed de noticias como sería en Facebook o en Instagram vas recibiendo toda la información relevante acerca de tus hijos esto obviamente va variando en el caso del jardín recibís más fotos videos los comunicados que irían en el viejo cuaderno de comunicados de la sala más del día a día y cuando miramos más padres desde secundaria la información que reciben tus hijos ahí lo que querés saber es si se está llevando alguna materia si fue o no fue al colegio digamos datos más duros acerca del desempeño académico entonces del lado de los padres Blending es una aplicación que vos descargas donde tenés toda la información de tus hijos directamente en el celular ahora del lado del colegio que digamos es nuestro cliente final el que abona por la plataforma es la escuela lo que nosotros le proporcionamos es un software una plataforma en la nube que le permite digitalizar todos sus procesos de gestión pedagógica administrativa ¿qué quiere decir esto? hacer los boletines imprimir las planillas cargar las notas de los chicos todos los procesos que el colegio hace internamente en papel o con un excel o con algún sistemita casero lo puede unificar dentro de Blending y gestionar todo desde una sola plataforma entonces tenemos esa doble propuesta de valor la gente nos conoce más por la aplicación para los papás pero esa aplicación tiene todo un back office de gestión pedagógica administrativa que es la que usan los directores de colegio perfecto y estamos entendiendo que el colegio es el que invierte en la plataforma y no el padre no el alumno o sea el usuario final sería la familia pero el que tiene que invertir es el colegio exactamente nosotros tenemos un modelo digamos de suscripción mensual que depende de la cantidad de alumnos que tiene el colegio hoy tenemos tenemos dos planes uno que es solamente las funcionalidades básicas de comunicación y un plan completo que lo que incluye es toda la integración de las notas las asistencias las sanciones digamos todo el ecosistema digamos tecnológico del colegio el plan más básico sale 15 pesos por alumno por mes y el plan completo es 30 pesos por alumno por mes es una oportunidad increíble de mejorar y de sacarte toda la carga administrativa cuaderno rojo cuaderno verde cuaderno azul cuaderno araña basta de todo eso exactamente sí y además el colegio eso digamos es lo que uno ve como padre no el cuaderno como output final pero internamente superas la cantidad de plata y los recursos que gastan los colegios en imprimir planillas cargarte luchas en papel pegar las noticias en los cuadernos no me mata me mata en el año pasado hicimos un pequeño análisis de costos y obviamente te conviene mucho más tener una plataforma o un software que seguir gastando una fortuna en artículos de librería tengo dos nenas en edad escolar primaria así que te cuento que lo sufro todos los días te quedo acá te van a hacer una pregunta en la mesa Domingo Esperanza nuestro invitado te quiere hacer una pregunta porque se interesó en el tema Nicolás ¿qué tal? yo soy invitado así que estoy colado acá pero te hago una consulta ¿cómo es el tema del manejo de los datos? digamos de la confidencialidad de datos porque son muchos muchos de los datos que hay ahí son de menores de edad digamos si no te hacen reparos con ese tema si mira la verdad es que nosotros hacemos mucho énfasis en ese tema lo que pasa con la información es que la información digamos es propiedad del colegio yo no puedo agarrar los datos digamos y compartirlos con un tercero o sea digamos el modelo de Blending no es un modelo donde nosotros explotamos los datos para generar revenue como podría ser el modelo de Facebook por ejemplo a eso me refería el colegio nos paga a nosotros por preservar sus datos y en el momento que un colegio se quiere dar de baja después de una X cantidad de semanas todos los datos de los chicos del colegio que sea baja se borran de la plataforma entonces digamos desde ese lugar los datos son del colegio el colegio los puede descargar cuando ellos quieran o sea vos te podés hacer tu propio backup de los datos lo único que hacemos nosotros es preservarlos para la escuela pero digamos no es que nosotros compartimos esos datos con terceros ni sacamos esos datos de la plataforma los datos son del colegio y firmamos un contrato con el colegio que especifica eso ¿no? Muy bueno ¿y cuántos colegios tenés actualmente? Hoy estamos en más de 400 colegios acá en Argentina y en realidad tenemos ahí secundarias, primarias y jardines obviamente la gran mayoría son colegios primarios y secundarios sacamos una solución para jardines este año que está empezando a crecer y a traccionar y tenemos también clientes en Uruguay y estamos lanzando ahora en septiembre también en Perú y en Colombia así que bueno vamos a ver eso como tracciona y como crece pero acá en Argentina estamos en ya 400 instituciones me alegro muchísimo Nico te tengo que dejar por el tiempo es muy tirano pero lo que sí dejo abierta una invitación con Tincho de Estefano nuestro productor para que te vengas al estudio o sea que si cuando estés en Buenos Aires no estés viajando por todos los países que estás lanzando si tus tiempos lo permiten estaría buenísimo que estés acá con nosotros así ampliamos la nota ¿te parece? Dale me encantaría después arreglo ahí con la producción y cuando ustedes también tengan un rato me paso por el estudio Bueno muchísimas gracias un gran abrazo Le mando un abrazo y gracias por compartir tu tiempo Nico Jiménez CEO de Blendy con nosotros muchísimas gracias Bueno Domingo la verdad que como te dije antes por eso arranqué medio apuradito porque yo creo que el tiempo es tirano estábamos con el tema de los co-working y para pymes o sea por ejemplo voy a poner el caso de Lados Daniel que estuvimos viendo él tiene una planta industrial o sea tiene una planta industrial y 46 sucursales o sea las más me que pi digamos también tienen la posibilidad de trabajar y de apoyarse en los servicios de ustedes por geolocalización por zonificación de parques industriales eso es con la parte industrial y cuando es la apertura para por ejemplo el retail es muy si hay mucha ciencia dura porque necesitas datos muy fuertes de digamos de población por segmento etario por capacidad de ingreso mapear donde están todos los otros competidores que tipo de comercio hay el flujo del tránsito etcétera 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 y mucha desinformación en otras ciudades está a la venta es fácil obtener acá mucha desinformación la tenemos que relevar nosotros tenemos un equipo de gente que hace research lo hacemos sobre demanda del cliente porque no la podés hacer permanentemente todo el tiempo porque la demanda del retail no es tan relevante en la ciudad de Buenos Aires ni en la Argentina pero sí lo hacemos lo hacemos y lo trabajamos para varias cadenas que tienen locales en varios lados te pido como para cerrar cuál es el caso que más te ha costado y el que más te ha gustado la verdad que este costó muchísimo pero pudimos mirá hay unos proyectos que los sigo por años por ejemplo todo lo que es el polo dot de casualidad yo estaba en el banco hipotecario cuando se vendió la tierra porque era el banco hipotecario la compró esa tierra Franco Macri Franco se la vende a Irsa una parte de ella no miento la compró Irsa Irsa se la vende a Franco Macri cuando como parte del pago del edificio del rulero del Libertador de 9 de Julio no logra Franco aprobar toda la norma pero si una parte se la vende a los supermercados a Auchan que empiezan a construir con la constructora San José compra Auchan y la constructora San José le agarra la crisis del 2001 me contrata a Philips le hacemos un plan maestro y vendemos por licitación privada eso y en una última milla la compró Irsa que era que se asoció con San José para desarrollar DOT y en DOT después comercializamos el edificio de oficinas hay otros dos edificios más atrás que también los comercializamos etcétera es un proceso de casi 28 años de trabajo con la misma tierra entonces siempre que paso por ahí digo mientras las grúas se muevan hay camida desde el contacto a la venta final pasaron solamente 28 años un ratio de conversión interesante no pero hubieron muchas ventas en el medio muchas cosas en el medio pasaron pero el ratio de conversión es complicado en algunos casos es complicado bueno y antes de todo tengo que hacer la pregunta que es muy complicada te voy a compromete no mentira es la pregunta generadora viste generadores TV el espíritu emprendedor la llama emprendedora se apaga alguna vez mirá no lo logran apagar hasta ahora yo tengo 57 cumple noviembre y tuve 7 grandes crisis y no de hecho hoy tuve una reunión el más joven de la oficina dice loco estoy muy cansado no sé qué le digo no puede ser esto es lo que más me excita a mí no porque me excite ver gente que está pasándola muy mal pero sí que hay un desafío mucho mayor es fácil cuando vos tirás una media cuando vos tirás un medio mundo y sacás 50 pescados es muy fácil porque pescan todos ahora es difícil igual algunas mañanas te cuesta arrancar pero no se apaga le hacemos a todos nuestros invitados esta pregunta bueno chicos gracias por la invitación por favor muchísimas gracias por venir gracias Juan gracias como siempre Tincho bueno todos muchísimas gracias y estamos el martes que viene 16 a 17 con generadores.tv entren al portal suscríbanse y muchísimas gracias nos estamos viendo y escuchando ahora tenés más herramientas para tomar decisiones generadores.tv sabemos lo que tu empresa necesita nos volvemos a encontrar el próximo martes de 16 a 17 horas buena semana desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Econoticios toda la información al instante muchas gracias en la city en algunas casas de cambio el dólar cerró 58 pesos en el banco